Muy pronto la ciudad de Bayamo se llenará de sonrisas, narices rojas y caras blancas con el desafío de convertirse en la capital del humor y gamberradas varias y trasladar al escenario el teatro del clown desde un presente cautivado por la inmensidad de este arte que siempre es buena fortuna ver. Se trata del sexto festival internacional de payasos que tendrá lugar del 23 al 26 de junio y que ha venido hasta Granma desde las Tunas para realizar un encuentro claunesco que tiene lugar cada dos años. Con invitados como el crítico de teatro Omar Baliño, los teatrólogos Marilín Garvey y Miguel Ángel Amado y Lisandra Hernández, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Escénicas en las Tunas, participarán las agrupaciones Teatro Tuyo de esa provincia, Payasadas Terapéuticas de La Habana, Carpandilla de Guantánamo y numerosos colectivos gramenses. Además de las salas teatrales de la ciudad de Bayamo, los espectáculos llegarán hasta parques, plazas y comunidades. La participación internacional ocurrirá de manera online y se insertará de esta forma en las actividades. Dedicado al protagonismo de la mujer en el clown, incluye la actuación de estudiantes de la Escuela Provincial de Arte Manuel Muñoz Sedeño. El arte del clown alcanzará entonces diferentes escenarios llenos de risas, teatro y un arte particular que provoca una conexión inmediata con lo más feliz y divertido de nuestras emociones. Desde Granma, se le llamaría Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!